Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer Páscuaro, vamos a estar caminando sus calles en este lugar que es la puerta de la entrada a la negrura, la puerta del cielo. Recuerden darle like y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha I was walking down the street And you were there, staring at me Standing there, as if we should meet ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que se escucha al fondo es un colectivo artístico, es un grupo de músicos que realizan sus instrumentos a base de basura y desechos. Vamos a ver qué están haciendo. Bueno, pues muchas gracias. Esto es una pequeña muestra.